Nacimos de la convicción y el anhelo de construir una patria más justa. Crecimos con cada desafío, haciendo lo imposible, realidad. Soñamos en grande, porque sabemos que con trabajo y compromiso todo es posible. Con la fuerza del agua, del viento y de nuestra gente, impulsamos el desarrollo energético argentino. Construyendo caminos que llevan gas a más hogares e industrias, de manera federal y sustentable. Con la soberanía como bandera, para que toda la energía de nuestro suelo, esté al servicio de los argentinos. Con una empresa nacional y pública. Por eso somos... Energía Argentina.